Eh, damos vuelta a la página, Vicky. Damos vuelta a la página y es una gran noticia. Hace algunas semanas, cuando anunciaron que finalizaba Tutsi definitivamente, y haciendo siempre énfasis en el definitivamente, llamaba la atención, porque es una de las obras más exitosas de Calle Corrientes, sí sabíamos que Julieta Nair Calvo estaba embarazada, o sea, pero que quizás ella podría dejar y la podría reemplazar a otra persona, que eso es lo que efectivamente sucede, pero llamaba la atención este final, porque hay obras que las ha hecho mucho más tiempo que Tutsi. Sin embargo, decían despedida definitiva, todavía quedan algunas semanas en octubre también, pero no sabíamos cuál era la razón. Y hoy, Nico Vázquez, hace un rato nada más, de ver a la razón, que es que ya tiene nuevo proyecto, va a cumplir el sueño de su vida, que es interpretar a Rocky. ¡Wow! Él mismo subió este posteo diciendo, en junio del 2025 se viene Rocky. Me daré el gusto de hacer el proyecto de mi vida. El que me conoce sabe lo que significa para mí este personaje desde siempre. Después de mucho tiempo, puedo contarlo. Sé que falta mucho, pero quería que se enteraran por mí. Será mucho más que una obra de teatro y me tiene muy feliz. Gracias por estar siempre y ponerse contentos por mí. Y lo mejor para ustedes, Rocky será en el teatro Lola Membribes. ¡Wow! Este es el anuncio. Y me sorprende ver abajo el nombre de Sylvester Stallone, porque no sé si en estos procesos por ahí de ir negociando, ya tuvo la oportunidad de conocerlo, básicamente. Él lo etiqueta. Él lo etiqueta, le pone te amo, Sylvester Stallone, ¿ok? Sí. Sí. Y precisamente, que además nosotros veamos que está basada en el libro original de Rocky, tiene que ver con que adquirieron los derechos. Claro. No es que va a ser una versión de Rocky, un libro argentino, no. Es una adaptación de la original, de la de 1976. Y donde está el nombre de Sylvester Stallone, dice libro, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, está basado en el libro original. Les cuento una suerte de contraposición que va a tener entre estos personajes, porque para ser el personaje de Tutsi, él tuvo que bajar muchísimo de peso, porque entendamos que si bien Nico Vázquez siempre entrenó y estuvo en buen estado físico, obviamente si tiene que interpretar a un hombre que se hace pasar por mujer para audicionar, y bueno, de todo lo que trata la obra de Tutsi, tuvo que bajar mucho de peso. Fue muy significativo, fueron entre 8 y 10 kilos. Y entiendo que para el personaje de Rocky va a ser todo lo contrario, va a tener que ganar masa muscular. Bueno, él ya hace unos días empezó a subir imágenes haciendo fierros, literalmente. Le van a entrar la ropa de Tutsi. Claro, levantando mucho peso. Pero bueno, qué sé yo, los famosos muchas veces suben fotos entrenando. Capaz etiquetan a alguien, es un canje o de la ropa o del gimnasio. En este caso estaba Nico Vázquez haciendo bíceps, así el clásico, pero con mucho peso. Y ahora finalmente tenemos las primeras fotos, las primeras fotos de Nico Vázquez como Rocky. Ay, qué bueno. Jime Acardi, su esposa, le puso los sueños en vida a mi amor. Y él ya contará más íntimamente esto, ¿no? Pero siempre recalcando, los que me conocen saben que esta es la obra de mi vida, un sueño a cumplir. Así que 2025, en el Teatro Lola Membrives, que es como su casa prácticamente, va a estrenar Rocky. Yo estuve buscando, y hubo una adaptación en Broadway de Rocky, entre el año 2012 y 2014. Pero yo no sé si acá nos vamos a encontrar con esa obra musical, o si, directamente, porque acá no aclaran que sea una obra musical. Sí sabemos que, y lo que sabemos hasta el momento, es que no va a ser solo la historia deportiva, sino que va a ser una historia de resiliencia y con un gran foco también en la historia de amor. Así que va a tener un poco de todo. No va a ser solo para los amantes del deporte, sino que van a contar una historia de vida. En 2025, Nico Vázquez como Rocky. Ahora, qué loco, ¿no? Porque uno asocia... O sea, Rocky es estalón, ¿no? Total. Me cuesta mucho salirme de eso. Pero en el teatro, o sea, pueden hacer cosas increíbles. Y, no sé, yo siento como que él viene tanto del musical, de Tutsi, y el Hola Membrides también lo relaciono con musical, que no sé por qué. Como que pensás que va a venir de la mano, ¿no? De la mano de algo musical. Y va a haber música, va a haber música. No sé si van a cantar. Aparte las canciones, claro. Pero estos temas yo creo que tienen que estar. Y si compraron los derechos, lo compras con todo. Y con la música, con todo. Claro. Definitivamente. Bueno, me imagino para él, ¿no? Que, como decís, que es un sueño poder cumplirlo en vida. Porque ya de por sí haber adquirido los derechos de Tutsi fue un montón. Y ahora va por otro clásico como es la historia de Rocky. Es novedoso, y no estamos acostumbrados a Buenos Aires, enterarnos que un proyecto que se va a estrenar en junio, que ya haya fotos con tanta anticipación. O sea, es un proyecto grande. Que además le quiere dedicar mucho tiempo y energía. Por eso ahora en octubre ya deja de hacer Tutsi. Mira, y aparte porque tiene que volver a recuperar todo. Claro, tiene que empezar a comer proteína, el supermercado, todo. Si empieza ahora a entrenar no le van a entrar los trajes porque está como con una cinturita así. Te voy a contar el caso opuesto ahora.